En primer lugar mi reunión con el presidente Evo Morales y luego la reunión de trabajo que hemos tenido donde el presidente junto con las indicaciones y directivas que me dio a mí la presidenta Cristina en Buenos Aires nos transfirió de alguna manera a su parecer y nos llevó y nos instó a avanzar, como decía la ministra en este fantástico proceso de integración que iniciaran el presidente Kirchner y el presidente Evo Morales a partir de las exportaciones de gas a la Argentina que como ustedes saben en su momento habían sido suspendidas en el año 94 En materia eléctrica habíamos firmado unas semanas atrás también con la indicativa del presidente, con el ministro Sosa un acuerdo para intercambio de energía en Yacuiba, Bolivia y del otro lado en Salta, Argentina Quiero que queden claros que esa línea no es ni para que Bolivia compre energía en la Argentina ni para que Argentina compre energía en Bolivia sino para que los dos sistemas queden perfectamente integrados como tiene integrado su sistema Argentina con Brasil con Paraguay y con Uruguay y ahora quedaría también Bolivia integrado ese conjunto de naciones va a ser una sola red prácticamente y lo que tenemos que hacer a futuro es ir fortificando los puntos de contacto pero vi por ahí en algunas noticias como que yo venía a comprar 150 megas o 200 megas a Bolivia en realidad lo que hemos venido es a profundizar como decía la ministra, el proceso de integración estamos hablando de una integración profunda y no para uno ni dos años para 20 o 30 años por delante y paralelamente en todo el sector tecnológico que habló la ministra vamos a trabajar, queremos integrarnos fuertemente integrar a Bolivia fuertemente en nuestro proyecto satelital integrar a Bolivia fuertemente en nuestro desarrollo nuclear y en ese sentido tengo la clara instrucción de la Presidente lo habló hoy con el Presidente Evo y por supuesto la Ministra ha quedado coordinando este grupo de trabajo en el que vamos a seguir avanzando en los próximos 30, 60 días a la gente